bienvenidos a nuestro video reflexión para hoy domingo 16 de abril del 2023 estamos en la segunda doménica de pascua de pentecostés nuestras oraciones continúan con aquellos que están enfermos con julio palacios maría freire andrés lucero y silvia visana como también aquellos en necesidad hugo asensio mateo vélez aura pérez y catalina vélez por aquellos también que están en duelo las familias de las víctimas de tiroteos en escuelas en norteamérica por daniel palma por maría la familia de maría hernández y aquellos que han perdido seres queridos como también oramos por aquellos que cumplen un nuevo año de vida esta semana jesús gonzález dayana gallego y emilio orellana felicidades el evangelio de hoy nos llega a través del evangelio de san juan capítulo 20 versos 19 al 31 por favor lea el texto también es muy importante y aquí nos vamos a detener en tres palabras claves primero vamos a hablar obviamente de tomás y también de el nivel de los sentidos y terminaremos con la fe comenzaremos con tomás él era uno de los doce discípulos un nombre arameo que significa mellizó y también era bien conocido como tomás el de las dudas según la tradición tomás viajó y proclamó el evangelio incluso hasta al sur de la india y la iglesia en sur de la india es llamada la iglesia martoma en honor a su santo patrono algunos documentos permiten decir que incluso existió un evangelio de santo tomás que fue escrito en el siglo segundo pero este es un libro deutero canónico o apócrifo por lo tanto no está dentro de las escrituras pero lo principal es que tomás no representa a todos a todas y porque porque él demandaba pruebas físicas de la resurrección de jesús también en una persona con una fe distinta al común denominador de los apóstoles y porque también nos lleva y nos legitima por el derecho a la duda después con los siglos también fue designado santo patrono de los arquitectos y de los constructores porque por su legado y por sus habilidades de proclamar el evangelio a través de la arquitectura a través de edificios y uno de sus trabajos se le asigna que se le asigna es el palacio del rey del sur de la india que le paga muy bien por los servicios sin embargo tomás después de que recibe este pago bastante suculento lo entrega a los pobres y a los enfermos y esto enoja al rey que lo manda a la prisión aspecto que generalmente no se dicen de santo tomás pasemos al mundo sensorial al nivel de los sentidos tradicionalmente pensamos que los sentidos sólo son cinco y para las mujeres seis pero hay muchos estudios que llegan a conclusiones que pueden ser siete incluso doce o veintidós y aún nos llegan hasta cincuenta sentidos del mundo en el que vivimos sensorial en el caso de tomás nos vamos a enfocar sólo en dos en dos de estos sentidos la vista y el tacto a través de los doce discípulos nos podemos ver reflejados porque porque tenemos un poco de cada uno pero en este caso tomás nos que nos representa a todos es nos muestra nuestra alta dependencia de estos dos sentidos como el de la vista y el tacto somos seres sensoriales y dios nos ha creado de esa forma y todos somos distintos por lo tanto cada uno tiene una dimensión sensorial distinta y eso es la riqueza porque somos parte de un cuerpo y el cuerpo en la iglesia lo que significa que el cuerpo eres tú y yo en fin ahora nos vamos a la dimensión de la fe usualmente estamos atrapados por un una convención por una forma de pensar que ya está establecida sobre la fe que es el resultado de una intervención divina que incluso ni siquiera nos pertenece la fe nos perteneces ciencia y religión es trabajan juntas van de la mano y hay un estudio que se encarga estos de esta dimensión que ahora es conocida como la neuro teología tomás san paulo y muchos otros hasta el día de hoy son ejemplos de esa conversión y de esa convicción que somos parte de un proceso cognitivo diario la fe de tomás fue más fuerte después que tocó y vio la fe de tomás no era inferior al resto de los discípulos de los 11 restantes apóstoles la fe de tomás sólo era diferente pero también muy representativa en conclusión no temamos no temamos no temamos a ver y descubrir el tomás o la tomasa interior recordemos que somos un poco de cada uno de los otros 11 apóstoles somos sensoriales y aceptemos esta dimensión porque es parte del diseño de dios para nuestras vidas somos un pueblo de fe y aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza eso es suficiente en la presencia de dios amén que tengan un buen domingo una bendecida semana y nos vemos próximamente adiós